Roy, de OT2017, el influencer con más engajement en España. España sin duda alguna, OT2017 fue el éxito de la televisión en España el año pasado y es por eso por lo que Los Triunfitos, nombre con el que se conoce popularmente a los concursantes de este talent show, ahora, más que cantantes se han convertido en todo un icono social y son muy seguidos a través de las redes sociales, donde, cada día, van ganando más y más seguidores. Ahora, Roy Méndez, uno de los concursantes de OT2017 es noticia porque se ha convertido en el influencer con más engajement de España en Instagram, según un reciente estudio que ha elaborado la compañía Sammy Roady es que, a pesar de no ser el triunfito con mayor número de seguidores en redes sociales, lo cierto es que es el que, tal y como ha quedado demostrado, posee un alto porcentaje de engajement, que es una característica que mide la capacidad de un influencer de crear relaciones. Con sus followers sí que se calcula siguiendo diferentes variables. Tal y como ha comentado Patricia Ratia, la cofundadora de Sammy Road, consideramos el engagement como un parámetro cuantitativo que muestra la habilidad del creador o influencer a la hora de capturar la atención de su audiencia y les induce a participar en algún tipo de conversación o actividad. También tenemos en cuenta la frecuencia y recurrencia. Pero, ¿cuál es el top 10 de los influencers españoles con más engajement? A continuación te mostramos la lista. Roy Méndez, arroba Roy-OT2017, con un engagement del 23%. Alex Tiner, arroba Alestiner, engagement del 21%. Y Clavero, arroba I Clavero, con un engagement del 20%. Carla Lauvalo, arroba Lauvalo, con un engagement del 18,7%. Pablo Castellano, arroba PabloCastellano86, engagement del 18,2%. Vicky Gomez, arroba VickyGom3z, con un engagement del 17,28%. David Rees, arroba David Rees, engagement del 17,21%. Ethan Go, arroba Ethan-Go, con un engagement del 16,4%. María Valero, arroba María Valero 22, engagement del 16,1%. Judith Jasso, arroba Jassojudit, engagement del 15%. Como se puede ver, el líder de la lista es Roy Méndez que, con su simpatía, ha logrado cautivar a su más de medio millón de seguidores en Instagram y no es el único del fenómeno OT que está en la lista ya que su profesora de baile, quien también fue la ganadora de la primera edición del Talent Fama a Bailar, ocupa la octava posición de este ranking. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!